Porque estás en el monte, pastor, y duermes entre la cueña. Si te casarás conmigo, pastor, dormirás en cama buena, pastor, pastor. Soy nacido en la montaña, sí, sí, y pastora fue mi madre. Morrería yo en el día noche, sí, sí, que me faltaría al aire y andar, y andar. Pastor, que estás en el monte, pastor, descalzo y triando reñes. Si te casarás conmigo, pastor, calzarías con él, madre, ñes, pastor, pastor. Salto y flincope en el monte, sí, sí, descalzo y triando espinos. Mejor que en esos lugares, sí, sí, con madre, ñes, ñes, carapinos, y andar, y andar. Pastor, que estás en el monte, pastor, comiendo pan de centero. Si te casarás conmigo, pastor, si te casarás conmigo, pastor, comiérate el trigo bueno, pastor, pastor. Comiendo pan de centero, sí, sí, durmiendo una miocabaña, y yo subí y ala, y andar, y andar, y andar, y andar. Subiría la montaña, pastor, y pastor me fre, dormir en la torta mañana, pastor. Y el rebaño, pastor, y el rebaño, curiaré, pastor, pastor. ¡Vámonos los dos juntas a la montaña, a guardar el rebaño en la caballa! ¡Ay, amor, si el cariño me enguará! ¡Ay, denos, si el cariño me enguará! ¡Ay, denos! ¡Ay, denos! Gracias.